... los embates del sistema y del clima, ¿por qué? Porque ustedes no me dieron atención. Oiga, cuando no vendían, ustedes van a decir... ... el compromiso de que se lo va a decir a... ... a tiendas, porque... ... porque le dieron muchas... ... de otra colonia que nos puede... ... platicar a hablar. ... digan su nombre de cargo y a qué se comprometen. No, pero no es conmigo, señor. Y a solucionarlo. No queremos más mentiras. Que ahorita vamos. Aquí trae un audio del gobernador. ... y le den la cara. Y va a solucionar. Pues queremos que vuelva. Este gobierno no se puede ir porque ya van a empezar... ... con su pelea política para el próximo año porque quieren quedarse en el 2021.